Su inteligente crítica social siempre, es el de verdad, es el titán de la sátira política. Siempre te vamos a recordar, Héctor Suárez. Hoy vengo a pedirles por todos mis hermanos de Guerrero, que tienen mucho más hambre que yo. Pero de otra hambre, virgencita, hambre de justicia. ¿Dónde están esos 43 jovencitos de Ayotzinapa? ¿Tienes que traer a la señora justicia sin vendas en los ojos? ¿Qué va a partir una piñata o qué? Para que vea bien y termine con todo esto. Adiós a Héctor Suárez. Su muerte fue informada esta mañana por su hijo Héctor Suárez Gómez. El pelón te mando un abrazo gigante, pelón, de verdad, con todo mi cariño. Del Milusos a Mecánica Nacional, cinta que le dio una nominación al Ariel. Su programa ¿Qué nos pasa? Y sus personajes como el No Hay, el Inolvidable No Hay, el Flanagan, el Picudo, Doña Soyla. Don Justo Verdad le valieron un veto en la televisión mexicana por la manera en que usó el humor como vehículo para la crítica social y política. A lo largo de su trayectoria ganó tres diosas de plata y lo llevó a los escenarios del teatro. La Secretaría de Cultura y Cine, el INVAL, lamentaron su muerte. Héctor Suárez tenía 81 años. Héctor Suárez, el incomparable.